Este fin de semana se realizó un torneo relámpago con los municipios de Blufil, Nueva Guinea, Boaco y El Rama, en la inauguración de la cancha multiusos en Puerto La Esperanza, donde se realizó un desfile por las principales calles con los municipios y las familias que acompañaron y que están muy agradecidos con este proyecto emblemático para nuestro municipio. Por eso hicimos entrega hoy de esta cancha multiuso, de este polideportivo prácticamente, en nombre de nuestro presidente, porque es él quien nos ha dado la idea, el apoyo, el entusiasmo de cada día avanzar para que las comunidades mejoren cada día en deporte. El nombre de Delvio Suez, Lira Baez, se ha perpetuado a través de esta obra que gracias al gobierno municipal de nuestro municipio de El Rama, se está haciendo realidad. Gracias a nuestro presidente que nos apoyaron y nos inspiraron para poder llevar este evento que sea hecho una realidad. Para nosotros es una alegría total porque desde hace mucho tiempo esperábamos esto de parte de las autoridades, pero bueno ya se dio la oportunidad y gracias a Dios tenemos esta cancha multiuso que todos y todos los del pueblo de La Esperanza nos soñábamos. Estos proyectos de recreación y esparcimiento familiar son esfuerzos que hacen las autoridades de nuestro municipio con el apoyo del gobierno central para seguir fortaleciendo el deporte en este municipio y en este país. Bayron Arrieta, Multinoticias.